Hola, muy buenas a todos, soy Neroediu y hoy estoy, como siempre, con las predicciones de un pay per view y este evento con Big Four, así que, sí, ponedos cómodos, ponedme de fondo, haceros un cacao calentico que hace fresquito estos días, porque hoy está conmigo, hola Dani, ¿qué tal estás? Casado, pero bien, aquí estamos Ya viste que es el vídeo de la triple, ¿molo? Sí, 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 estuvo bastante bien, como ya comenté en dicho vídeo, ir a verlo si no lo habéis visto, os recomiendo ir a ver esos shows, la verdad, para lo que están haciendo, y además gratis, merece bastante la pena También de decirte que, no sé, te lo he contado, que han puesto el combate del niño anónimo que vimos, de que casi nos arrollan, ¿te acuerdas? Sí, sí Fue divertido, y también han puesto Total Ramble 7, que es uno, que es Supercellmania, fue un gran evento, fue bastante bueno Lo han puesto en la on-demand Y lo podemos decir, hicimos esto, en un show, en un programa, www, pues ¿por qué no nos patrocinen? Y ya está Ahí está, así que, vamos, así que, como he dicho, toca un Big Four, y con todo un Big Four toca NXT TakeOver Así que, Dani, ¿tienes la lista? Sí, a ver, lo bueno de los TakeOver es que siempre ponen el listón demasiado alto para el roster principal después, así que espero que no fallen esta vez, tampoco No os quiero fallar, el último fue bastante bueno, la verdad Sí, a ver, aquí va a haber combates más que dispares, empezamos, por ejemplo, el último que se anunció fue Cassius Oro contra Belveteen Dream Sí Que la verdad es que pinta interesante ¿Velveteen Dream? Eso es lo que iba, el personaje de Belveteen Dream está siendo super over, o sea, lo han sabido desarrollar un montón con el pelo que tuvo anteriormente con Alistair Exactamente, están cogiendo algo super mega flamboyante, pero no es homosexual, es algo diferente, es llamativo, es intrigante, es brutalmente bueno Sí, y bueno, Ono, pues ahí está Es un veterano, sabe luchar bien No sé, es lo que hay Sí, pero es Ono Oh no Sí, básicamente Será muy combate, es decir, no será una Sí, a ver, un combate para dar otro empujoncito a Belveteen Dream y poco más Y me parece bien, Cassius o no, pues que le metan su mancha al roster principal y arreando No gana nada en NXT, por ahora No Y en el roster principal lo más que va a hacer va a ser calentar backstage Vas a ver lo que, a ver, le pueden sacar algo, pero vamos a intentar acabar esto rápido que esto es muy largo y todos estamos cansados de la vida Sí Siguiente Undisputed Era, Boyfish y Kylo Reilly contra The Authors of Pain A Cam y Rezar, acompañados del legendario Paul Elleryn que va a ganar Undisputed Era porque necesitan más la victoria Otros Pain ya ha hecho su vida en NXT Y creo que Otros Pain lo vamos a ver fácilmente el martes que viene Sí, o el mismo domingo No me extrañaría que los metan a ese par en el Rumble No me extrañaría tampoco O sea, y son dos bestias que mínimo un par por delante se llevan fácil Puede salir muy bien, así que va a ganar Disputed Era y será un buen combate A todos los Pain no suele hacer malos combates No, tienen la personalidad de una tabla de madera, pero se mueven bien Tienen un manager para eso Sí, al menos uno son Roman Reigns Al menos uno son Roman Reigns Entonces todos lo podemos subir al menos El 90% es mejor que Roman Reigns Sí Así que va a ganar Disputed Era Será un combate bastante decente porque suele ser buenos Y pasamos al combate, los combates femeninos Emmer Moon, la campeona contra Shayna Baszler Que va a ganar Shayna Sí, porque Shayna, Arismone y ya está Quiere intentar dar legitimidad a las MMA si es que a mí eso me quema Pero es buena Sí, es buena Y luego aparte en el micro es mucho mejor que el 90% de todo el puto Rooster entero Sí, parece que no, pero es buena Es muy buena O sea, que al cabo no es nueva en el negocio Y en... Que sabe lo que hace Sabe lo que hace, así que va a ganar a Shayna Baszler Con Emmer Moon vamos a conseguir algunos buenos spots Quizá no tanta psicología como suele ser entre hermanos veteranos Pero va a ser bastante interesante Sí, bueno, Emmer ha calentado el título hasta ahora La veremos el domingo en el Rumble, fijo Por favor, por favor, que es que... Falta gente Que de algún lado la tienen que sacar ¿Ya hablaremos de las Rumbles? Sí, y fijo que en el Rumble femenino se embarcaron una AJ Styles con... Joder, se me ha ido su nombre Ronda Sí, fijo Fijísimo Qué pena que no esté Roman Reigns para poner cara de idiota Es que te acuerdas, es que me acuerdo Esa cara la tengo grabada a fuego Sí Resulta que ese día hubo una tormenta Y un montón del equipo de producción no pudo llegar Pero por suerte nos dieron un vídeo alternativo Pero eso es lo mejor, tío Fue la mejor parte del Rumble Y después estuvo el debut de AJ Styles Nos reímos porque no nos queda otra Sí Así que Emmer ha armado otra serie Va a ser buen combate Pero previo que va a ser más corto O si no, va a ser una paliza Pero no va a ser un squash No creo que sea tan corto Tened en cuenta que el takeover de por sí Que suele durar Dos horas Dos horas Tres y menos Dos como media No, 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 que no ha llegado a tres horas Un takeover Nunca Pues ahora vamos a ver cómo sale Va a ser bien Ponte a media hora por combate Hay tiempo de sobra Bueno, y los primeros combates van a ser nadie menos Combates de cerca de media hora El tag team y los títulos O los títulos como tal Sí Así que será buen combate Sí, eso sí Siguiente Aleister Black contra Adam Cole Este me interesa porque además es Extreme Rules Vamos, que no hay descalificaciones Ya usarán sus juguetes O se irán a donde sea Pero Aleister me gusta porque directamente va a matar Me gusta Sí Pero Él no es una estrella de la WWE No Es un tipo que se subirá encima de un ring A dar palizas Exactamente Ya está Pero lo más seguro es que acaba ganando Adam Cole Aprovecharán las normas de 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 Y ayudarán Movil física y lo real Casi seguro No Aunque normalmente en X No hay que estar 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 A ver Siendo sinceros Ahí están Ahí están Algo harán bien Pero vamos Puede ser un combate Muy intenso Pero el combate por el título No me llama tanto Es Andrade Cialmas Contra Johnny Gargano Que Johnny Gargano me encanta Y Cialmas está bien Pero es que Han hecho un personaje Que es que no me lo puedo creer De campeón Pero Johnny Gargano de campeón Ay Ay Es como muy forzadete O sea A ver Resulta Resulta Es que el personaje de Johnny Es un Quiero y no puedo Si Es un baby Es un underdog Y a veces los underdogs No surgen así como así No No El problema Para los que lo sepan Es que Es que El anterior campeón Pues Como se llamaba Que estoy Espeso con los Como como El actual campeón El anterior campeón Contra el que ganó Que era Ah En blue La patita pata Drew Galloway Drew Galloway El que ha dicho Drew Galloway Drew McIntyre Si bueno Vale Resulta que Se lesionó Que fue de McIntyre Que se lesionó Se lesionó Se lesionó Se lesionó en pleno combat Se lesionó en pleno combat Y tuvieron que cambiar A quien ganaba el título Ah Y por eso Parece que Andrea Ha salido Pues sin preparación Y casi sin merecerlo Porque llevaba una racha Siendo un Jovertu de Stars Que pa' qué Bueno Ahí está Haciendo lo que puede En fin Ahora si va a ser Un combate Suficiente A ver Va a ser un buen combate Ambos son buenos Sobre el ring Y al fin y al cabo Lo que hacen siempre En NXT Es hablar Sobre el ring Exactamente Las promos Así que Situación en general Va a ser Va a ser muy entretenido El sábado Para los que no lo sepan Exclusivo en WWE Network Primer mes gratis Ya lo sabéis Os lo decimos siempre No nos pagan por esto Porque lo decimos Porque es claramente Merece la pena Primer mes gratis Y esto será A partir de las Dos de la madrugada Hasta las Cuatro y media Cinco Si se alargan muchísimo Que no creo A ver Un show de la NXT Te dura De las dos a las cuatro No dura más Para las cuatro y seis Seguís acabando Así que Es duro Si es duro Admitimos Pero es divertido Eh que siempre te puedes Ir a dormir prontito Te levantas a la una y media Te desayunas algo Y a las cuatro Otra vez a sobar Y ya está No será la primera vez Que lo hago Bueno eso no se va a hacer Mucho los domingos Vamos que se puede aprovechar Así que Recomendado Si va a estar muy recomendado Así que NXT takeover siempre Siempre Casi siempre Es decir No recuerdo ningún takeover Que sea Peor que Bastante bueno Que todos han sido muy muy buenos Los que he visto Es que generalmente Siempre lo hacen bien O sea A lo mejor no es lo más llamativo No lo es Pero como sobre el ring Destacan Ya merece la pena Si ahí es cuando deben mostrarse Luego ya llega La presión del bróster principal A otro equipo creativo Y solo todo al mass market Que es horrendo Si si Porque Porque Los que saben que lo van a ver Solamente los que Tienen la network Y les van a seguir Solamente los que pagan la network Así que Pueden permitir seguir A los freaks Que se ofrecen como nosotros Pues si Y no está mal Me parece genial Si luego quieren Luego el bróster principal Va al mass market Pero eso es otra historia Ya bueno Así que Creo que pasan Hora De pasar Al main event Royal Rumble 2018 Y atención Porque Esto Esto va a ser muy largo Porque Al ser un big four Hay horario especial Así que Preparaos Porque A las 11 de la noche Empieza el kick off Que son Un footage Con entrevistas Con las historias Tal cual Aunque otro combate Que está sin anunciar Están teniendo sueños Ya solo de oírte Desde las 11 O sea Joder Ya Desde las 11 Hasta mínimo Las 5 de la mañana Que no sería la primera vez Que un evento Se alarga Hasta las 5 y media Y Y Uff Y el último mes En media Que ya acabó A las 6 Por ejemplo Desde las Desde las 10 y media Porque recuerdo Que empezaron antes No sé si empezaron A las 10 No 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 Empezaron a las 11 Pues bueno Hacía demasiado sol O no sé Pero es eso Fue como Demasiado largo Para luego Que gane Roman Lo sé Lo sé Yo también sentí lo mismo ¿Recuerdas? Sí Por lo de primera Hacía A ver Ahora si vamos a intentar Ser positivos Es que Royal Rumble Penta decente Sí Eso siempre A mí Me encantan Los rollos Rumble ¿Qué quieres que te diga? Esa Como fabrica tensión Aunque luego no pase nada A mí me gusta Sí A ver Yo conozco mucha gente Que pese a que No sigue la WW Activamente Una vez al año Se paran a ver Royal Rumble ¿Por qué? Es gracioso Siempre lo es Sí A ver Los típicos fans De antaño Y Siguen viendo Royal Rumble Merece la pena Así que Vamos Así que vamos a ir Uno por uno Por los combates Y aquí vamos a esto pronto No hay ningún combate Conformado para kick-off Puede salir cualquiera En el mismo día Avisamos Así que Sí ¿Tienes dado en cuenta Que es un kick-off De cuántas horas? Dos horas Sí Pues eso Podéis ver el combate Digo Podéis ver el kick-off De once a una de la madrugada Totalmente gratis en YouTube Y después Desde la una Hasta al menos las cinco El evento principal WW Network Un mes Primo mes gratis Después No, 99 Con un montón de series Muy divertidas Normalmente Hasta siempre Ya os lo sabéis Mira Id a www.network.wb.com Y no nos pagaré esto Vamos a empezar los combates Primero Por el título de SmackDown Jimmy J Y uso contra Chad Gable y Sheldon Benjamil Al mejor orden Tres caídas Que me gusta Puede estar bien Sí O sea Puede estar bien A ver Se mueven bien Sobre el ring Pero es que La pareja de Chad y Sheldon Me dice menos uno Sí Que sí Porque son American Alpha 2.0 Y No sé Están pegados con pegamento Y no sabes Así que Bueno Simplemente decir Que Tenemos Que hay problema técnico Pero vamos Jimmy J Y uso Lo más seguro Es que Acaben ganando Porque No creo que Quieran darle Nada A Chad y Gable Aún Porque Es un poco Demasiado temprano Al menos Para mi gusto Pero seguramente También para el BW Es decir Yo apuesto Sobre todo A que los usos Van a retener Pero no van a Pero no creo que Hagan una Victoria India Es decir Le dejarán una caída Quizá Quizá les dejen la primera Caída A Sheldon Benjamil Y a Chad Gable Y luego Los usos cojan Pim Y luego Otro pin Esta Es la práctica Un poco tradicional En los dos contra tres Pero es la que hacía De los dos contra tres Esto es Abrilmergun Sigue Dos puntos En base a Un pin Sumisión También cuenta De diez Descalificación Esas cosillas Esas cosillas Así que ¿No crees? ¿Tú también? Sí A ver Al fin y al cabo Yo creo que es eso Terminarán Retiriendo los usos Porque Oye Ahí están Lo hacen bien Y luego Para ser menia Será Ruser Day Ruser Day ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es Ruser Day Cada día es Ruser Day Joder Te has tirado los felices Del mundo Siguiente combate Seth Rollins Y Jason Jordan Contra Seguimos y Cesaro Por favor Que seguimos y Cesaro Rapidito Sí No voy a alargarme Mucho más Esto se sacó De la manga Porque Dean Ambrose Ha lesionado Y tenían que darle Un push a Jason Jordan Porque es el hijo Del manager ¿Por qué no prefirió Estar estúpido A veces? No lo sé Todo es culpa De Que no es culpa Vinny Por ejemplo Quiero decir No sé Echamele que algo a Vinny Por favor Así que Por favor Que ganésemos Y Cesaro Que lo hacen genial Sí Ya por otro lado Pasamos al siguiente combate Que en este caso Se juegan el título En un handicap map El título De la WWE Tenemos a A nuestro AJ Styles Contra ¿Cómo se llamaban? El Jep Sí El Jep Movement Jep Sí Pero me refiero Que les puso Un nombre así Abreviado ¿Cómo era? Yo no sé No sé Pero era ¿Kemi? ¿Kemi? Algo así Era como Sí Kemi Era como un nombre O Sabin O Kemi Entonces no sé Creo que fue Kemi O algo así Pero es eso Que va a ganar AJ Fijo Algo va a pasar Y va a ganar AJ Pero se supone que son Los mejores amigos del mundo Ahora sí son los mejores amigos del mundo Ya bueno Pero yo que sé Pero vamos Están quizá tres de los mejores Indie Dardines De la historia Sí Fácilmente Sí Así que Si consigues sacar un poco De combate Que cuente mucho Sobre el ring Yo estaré contento Sí La verdad es que sí O sea Quinta potente Gane quien gane Kevin Owens Gane DJ Pero gane quien gane Es decir Kevin Owens y Se han enfrentado ya bastante No solamente En WWE Sino en los indies Sí Así que van a sacar bien Y luego Kevin Owens y S.B.6 Tienen una química Que solo ellos saben Se llevan A ver Llevan Toda su puta vida juntos O sea No se han casado entre ellos Pero poco les hubiera faltado Sí Cada uno Tiene su familia Pero poco les ha faltado Sí Poco les ha faltado Y sería totalmente legítimo Shep Shep Bueno Yep Lo cierto Es que Kevin Owens y S.A.C.A.D.U.S.A.L.E. Donde solamente decía Yep Y me partió el ojal Sí Bueno Es lo que tiene No sé Tener puto carisma ¿Eh? Aprende Roman Reigns Ya van dos veces Que le hemos incriminado A Roman Reigns No sé Podemos preguntarle a su camello A ver si tenemos que incriminarle Más veces Uy Dios mío Luego hablamos rapidito De las noticias Sí Siguiente combate Brock Lesnar Contra Braun Strowman Y que Por favor Retré Va a tener Brock Os va a ganar No es que nada Porque se dice Que Quien va a tener Un push de la hostia Va a ser Meath Y va a tener Un feudo Con Braun Strowman Va a ser raro Pero no me voy a quejar Pero va a molar Sí Lo sabemos Sí Los dos más over Actualmente De la compañía Van a estar en un feudo Sí Sí Y son dos PJs Que Supuestamente Son Heals Pero el público Los quiere Y no sabe Si son Heals o Face Y es como Al mini Magnet Debe estar explotando El cerebro Sí Que por cierto Dentro de 30 minutos Presenta la nueva XFL De eso Cuando son grabamos Esto Sí Ya contaré Ya fui retuteando memes Al respecto Vamos a Al siguiente combate El combate Royal Rumble Femenino Aquí al menos Va a ganar Aska Ah sí También También A ese me refería Sí Así que vamos A centrarnos Están ya confirmados 18 de los 30 participantes Seguirán entrando En montañas de 90 segundos Algo se han igualado A los hombres No como el Mixed Match Challenge Que es una baja ocia ¿Sabes que estaría bien? Sorpréndeme Que el main event Puede ser el Royal Rumble Femenino Y no el masculino Eso estaría bien Te lo dejo caer Y ya está Tenéis tiempo Para Para cambiarlo Para hacer esto Cambiarlo Y decir Mira Vuestro primer Rumble Main Event Luego ya El año que viene Pues mira Se verá Sí Yo que sé Que incluso No me parecería Raro Que No este año Porque ya se le rompería La cabeza De tanto pensar Para el año que viene Como No sería raro Que a lo mejor Pusiesen Dos rings Uno Algo separado De uno al otro Y que los dos Rumble Le ocurresen a la vez Como Podrían llegar a ocurrir Cosas muy graciosas Estábamos hablando De un Wargames Royal Rumble A ver Que se ejecuten Los dos Rambles A la vez Con sus entradas Cada uno por su lado Dario Normalmente Tienes buenas ideas Pero esta no es una buena idea Sí que lo es En mi cabeza lo es En tu cabeza Ese es tu problema Es en tu cabeza Sería una buena idea Sería una idea De drogata Y eso me da miedo Tú piénsalo Si ya De posición entretenido Cuando la gente Casi se sale fuera Tú imagínate Cuando van a echar Uno fuera Pero cae dentro Del otro ring Y dice No, no pisa el suelo Tiene que volver a su ring Para seguir peleando Sería raro Pero no sería Lo peor que he escuchado En mi vida Lo sabía La teoría Ha inventado un montón De cosas O Judy Powell En una carretilla elevadora Pasó una vez Esa era la historia Vamos a seguir rápidamente Al menos no voy a colgar A nadie en jaulas Vamos a centrarnos rápidamente Royal Rumble femenina Tenemos confirmadas A Naomi Asuka Ruby Riot Natalia Ruby Riot que ahora tiene dos test ¿Por qué? Patata Sasha Banks Bailey Mandy Rose Sonya Deville Carmela Tamina Lana Liv Morgan Sarah Logan Nicky James Mia Jack Becky Lynch Alicia Fox Y Dana Brooke No están las campeonas Porque descansan Y tampoco está Paige Porque cuello Porque cuello Igual se ha ido para siempre Si Una pena Si Que tiene nuestra edad Más o menos Es una Joder Si es de mi edad Literalmente Que no llegamos Yo tengo 27 Y tú tendrás 25 24 por 25 Pues eso Vamos que es joventísima Y ya tiene que retirarse Para siempre Una mierda Todo Por Una puta Mala patada Un pisotón No sé que fue exactamente Fue un empujón Con dos piernas Que Pace No recibió bien Es que decir No se le veía mal Es un monitor Normal Pues fíjate Así que Así que Vas Decir Quien va a ganar Aquí es un poco Aventurados mucho Pero Asuka Asuka Ya está O Uno de los 12 Backhand Porque WWE Backhand Es muy poderoso Y es uno de los Campones más Laureados Más laureados De No Pero es que es cierto Sí Así que Pasamos al masculino Ya hay 17 Confirmados Seguramente Seguramente Se será uno Del que esté Y quizá Alguien Una leyenda Que aún esté un poco Activa Puede ser Así que Tenemos confirmados Alías Randy Orton Shinsuke Nakamura Yo estoy diciendo Se debería decirse Shinsuke Pero bueno No es mi problema Big Matt Johnny Sina Finn Balor Baron Corwin Matt Hardy Bray Wyatt Ruse Aider English Apollo Crews Titus O'Neil The Beast Taitillinger Piggy Coffee Kingston Y Xavier But Nos faltan Muchísimos Sí Como casi Medio Plantel Menos coches Que Ya hay 17 15 35 Luchadores Confirmados En Royal Rumble Más Los que luchen Por otras partes Es que mira Puedes quitar Al par De luchadores Que son bromas Y hacer un Rumble Entre los dos Confirmados Estaría mejor Bastante Sí Así que Partiendo de la base De que tiene que ser Un campeón masculino Y uno femenino Yo diría que van a ganar Asuka Y John Cena No Sería estúpido Que ganase John Cena Pero O gana alguien Que no está En ese plantel Es que O tiene muchas papeletas El tío John Que es eso Porque a ver Vale Lo lógico sería O Shinsuke O Finn Pero Si es lo que más Es que el resto Son midcarders Son muy buenos Pero Bray Wyatt Si estuviesen ahí Muy locos Pero es que Ya tiene un fin Fuebote con Matt Para eso Yo que sé Que quiere dar El bombazo Del siglo Y hacer un push De la hostia A alguien Y ya es Apolo Jajalol Y yo que sé O eso O eso Haces que Gane Matt Hardy Y haces el Broken Universe Es en WrestleMania Es lo único Que se me ocurre Sí Porque es que A ver Lo de Shinsuke O Finn Sería demasiado Predecible Ya Aunque Si ganara Shinsuke Tendríamos en WrestleMania Un main event De Shinsuke Nakamura Contra AJ Styles O lo que es lo mismo Pero es el Kingdom 10 Precioso combate Yo lo quiero Y recordemos Solo un violinista Solo uno No le damos Un orquesta No Un violinista A ver Pero es WrestleMania Permitele por lo menos 25 Claro 25 violinistas Se puede Todo es mirarlo Un cuarteto De cuerda Por lo menos Vale Que hay un poquito De variación Que hay un poquito De Es WrestleMania Vale A ti no te gustaría Tener una entrada Tocha en WrestleMania Música en vivo En WrestleMania Ah vale Pensé que solo yo lo quería Vale Sí Pero Música en vivo Pero de las entradas No es actuación musical Que nos ponen siempre Que a nadie le importa La mierda Pero si mola Exacto He dicho Música en vivo Mientras te toca En tu entrada No esa interrupción Que te hacen Para darte un mini concierto Ay que guapista que eres Sí sí Yo también quiero música En mi entrada En vivo Todo el mundo lo quiere Ya está O sea Unos tienen a motorea Todos tienen a un grupo De violinistas O sea Vale Me parece bien Dicho eso ¿Qué esperas tú En general De Real Rumble Sí Pues los combates Casi todos pintan Que no va a luchar Más gente Que no sabe luchar Lo único Que me puede dar Un poquito así De que me puede decepcionar Es Kane Pero porque está veterano Que a todo esto Ahora que lo pienso En el Rumble Gente que no han confirmado Son Vale Obviamente Los campeones mundiales No No Pero fijo Que los otros campeones Sí que estarán dentro De Del Rumble Pueden estar Nunca se sabe Algo harán Otros años son esta O sea Ahí ya Rellenas huecos O sea Me acuerdo Hace 3 años Que eso estaba Como 10 leyendas Como poco Conté Fueron muchísimas leyendas Sí A ver Pero es eso Tú ponte Mira Entre Intercontinental Estadounidense Y los 4 Vue parejas Ya tienes Un par más Sí No a ver A ver Yo por lo que tengo Por la carta general Pinta bien Lo más seguro Es que nos haga Algún antipode Anuncio Por el título O De Estados Unidos Que es que no está Será en el kickoff Fijo Sí Yo creo que en el kickoff Van a hacer el resto de Al menos Alguno de los dos títulos El intercontinental Hombre El intercontinental Es que se ha jugado hace poco Como mucho Será un rematch Pero es que claro Es que luego también está La semana anterior Se jugaron el Oh Dios mío Me he recordado que pueden entrar Tienen los dos en el kickoff Yo solo quiero que no gane Roman Eso es lo único que te pido Por favor Que no gane Roman Te lo pido por favor No creo que gane Roman Solo yo pido por favor A quien tenga que pedirlo Que no gane Roman Así que No va a ganar Roman Es que sería un abucheo total ¿Te acuerdas lo que te dije antes? Sí Que va a haber un feudo Vale Pues Sería lógico Que el feudo fuese por un título Así que el título Lo va a tener Miss Ya Ya está En fin Vamos a ser positivos Este Me inspira confianza El NXT TheCover También me inspira mucha confianza Vamos a tener un buen fin de de abril Y vamos a intentar ser todos felices ¿Vale? Sí Porque vamos a tener un show Patrocinado por KFC Y no voy a poder comer KFC En un show patrocinado por KFC Porque resulta que en España No tenemos apenas Kentucky Fried Chicken Yo tengo uno en la de mi casa ¡Pero no tengo dinero! ¡Aaah! Ah, me voy a abrir un Patreon Para que me paguen el KFC Suscríbanse Así que vamos a repasar rápidamente las noticias A Enzo Amore lo han despedido Encarcelado Ah, no, bueno, sí, también No, encarcelado todavía no Le han acusado A eso le han acusado de violación Que esto es un tema muy grave Y le han echado a la empresa Primero Por el espejo humano Por despojo humano Por despojo humano Y segundo Por ocultarse en la empresa Que ese es lo último Que todavía no ha habido ninguna declaración Pero será suspendido Es el tratamiento habitual Así que Lo que han dicho Para... Bueno, se han suspendido Y le han despedido Le han despedido Es decir, ya no está en la empresa Y dudo que le vuelvan a meter Aunque le declara inocente O sea, no Es que no... Tampoco hace falta, eh Es decir, tenía muchos problemas en backstage Pero... Y es algo de lo que no nos gusta hablar Porque es un tema serio La acosa sexual es deleznable en todos los aspectos Pero vamos Toca hablarlo Y... Enzo o Eric Arndt Como se llama realmente Ha sido ya muchos serios problemas Tanto en backstage Como que su firma En la red de conducir Es una polla Así que... Simplemente Tiene que decir Que... No... No aceptamos para nada Es decir, condenamos Cualquier acto de violación Que la justicia decida Y... Poca cosa más Dudo que vuelva la WWE Simplemente... Cuando... Si el canal inocente Que nunca se sabe Puede ser o no No somos quien para decidirlo Se deben ser los jueces Y... Poca cosa más Si Simplemente es eso Que luego también creo que fue Al principio de esta semana Uno de los usos estuvo detenido Pero lo soltaron Y no tiene consecuencias para nada Para él Simplemente fue... Aunque no me extrañaría Que por la mierda que haya hecho Les quitaran el título Ahora que lo pienso Fue... Fue para conducir borracho Que tampoco es lo más grave Que han hecho Eh... Ponte que tiene un accidente Por estar borracho Y hay más gente involucrada Ya Bueno eso es bastante grave también Si Pero vamos No se lo toman como la... Como... Es la violencia... Como la violencia doméstica O una acusación... O un acoso Que no es lo mismo A menos lo... Como lo toman los WWE Si... Bueno a ver Son lo que son Son lo que son Así que lo más seguro Así que ya han anunciado Que... Eh... Tendrán un manager general Para 235 Live Y pocos gente De la división crucero El martes que viene Así que... Ya era hora supongo Si... Bueno... Aunque... Eh... Es raro Si... Porque es que Más que un show Es como un segmento Muy grande Y ya está No es más Eh... Sé que lo intentan Con la división crucero Pero mal No consiguen Dar pie con bola Y eso que me encanta Drugula Con sus powerpoint Si... Bueno... Tiene gracia Ahí está Ya si lo viera Podría gustarme Así que... Poca cosa más Simplemente decir que Tiene pinta de ser Un show Interesante Si... Sin duda Así que... Os animamos a verlo Si... Así que... Primeramente Darín Como siempre Muchísimas gracias Bueno... Paso estamos Hasta luego Y pásalo bien en el wrestling Si... Venga... Chao